amigos de lucha libre ahora tv sean bienvenidos y con la novedad de que finalmente el cmll ha tirado la puerta prohibida con all elite wrestling en este 2024 y la luchadora katara se desenmascara y revela su nuevo personaje así es amigos sean bienvenidos a su canal y esta ocasión el consejo mundial de lucha libre finalmente ha reventado la puerta prohibida de all elite wrestling la cual había estado cerrada también por triple a y el luchador que lo hará es el alquimista del ring hechicero quien tendrá un dream match contra una de las máximas figuras de la empresa de tony khan ni más ni menos que brian danielson el cual se realizará el próximo sábado 3 de febrero en collision sin duda esta es una oportunidad de oro para el elemento del consejo demostrar su calidad ante un monstruo de la calidad de daniel brian y los fans no dejaron de aplaudir esta decisión por parte del mandamás de la empresa estadounidense junto a los luterot el año pasado daniel brian reaccionó cuando tony khan anunció la lucha de místico contra rocky romero en rampage poniendo el mensaje de que era una cosa increíble y si sabían lo que esto significaba ahora en este 2024 todo hace sentido y finalmente el luchador estadounidense volverá a tener la oportunidad de enfrentar a un elemento del consejo luego de 20 años cabe recordar que daniel brian participó con la empresa torumón del último dragón luchando en la arena coliseo en 2004 en donde luchó junto a último guerrero y rey bucanero para enfrentar a último dragón brazo de plata super porky e iromi origuchi y en el 2008 estuvo en la empresa de triple a como parte de la triple manía 16 en el palacio de los deportes en un triangular de tríos siendo integrante de la facción de heart foundation junto a jack evans y teddy hart para enfrentar a los mexican powers con crazy boy ricky marvin y último gladiador y también ante la familia de tijuana con halloween extreme tiger y tg extreme de igual manera con esta puerta prohibida que ya abrió el consejo mundial de lucha libre con all elite hay posibilidades que finalmente se pueda dar esa lucha que tanto ha pedido el público y hasta el mismo brian danielson en contra de blue panther pero ya veremos próximamente qué más sorpresas nos tienen ambas compañías y en otra información la luchadora katara quien hace unos días se convirtió en campeona de parejas de occidente junto a hatana ha renunciado a su incógnita y en pleno cml le informa se quitó su máscara y mostró su rostro la luchadora quien es hija de lluvia también es parte de la dinastía chicana y ahora se llamará tabata en un momento lleno de emoción katara ahora tabata dio las razones por las cuales se desenmascaraba siendo que ella era ya muy conocida en todas las arenas del consejo y por todos los luchadores que la integran de igual manera se anunció que ella también integrará al grupo de amazonas que irán a la gira al japón en este 2024 y ustedes amigos qué opinan que el cmll ya tiró la puerta prohibida que tenía all elite con triple a y finalmente se realizará el dream match de hechicero contra daniel bryan ahora si se esperan grandes duelos entre ambas empresas y qué les parece también que la luchadora katara se desenmascaró y ahora se llamará tabata pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos si te gustó el vídeo dale like comparte dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y lo más importante suscríbete